Vengo de invitado especial este domingo al licenciado Miguel Reyes que le invitamos a acompañarnos aquí en el escenario de Vive el Domingo Bienvenido licenciado Miguel Muy buen día Javier, un placer de verle Gracias, gracias ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo está respondiendo el público a Vive el Domingo? Muy bien, es un programa muy visto y he recibido muy buenos comentarios Que bueno, que bueno Bueno, el licenciado Miguel Reyes es pues una de las personas que está manejando Y está dentro de la estructura de la marca Cayani Una marca que está causando furor en todos los hondureños Porque pues brinda la oportunidad de la salud De pues aliviar y de sentirse mejor en las diferentes Ahí aparecen la artritis y las diabetes en diferentes El estreñimiento, todo ese tipo de cosas Se están mejorando en gran manera con los productos Cayani Licenciado, es un gusto para nosotros ¿Cuál es el mensaje que nos trae de la marca? Bueno, tenemos varias noticias positivas Una de esas noticias quisiera que más bien usted la diera Porque tiene que ver con su maravilloso trabajo Ah, bueno, bueno Me encantaría que nos contara más bien Bueno, sí, quiero decirles y comentarle a todo el público de Vive el Domingo Que el próximo miércoles 10 de junio Vamos a realizar un gran concierto Concierto en la Plaza Froilán Turcio del Campus Universitario de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula Aquí en San Pedro Sula a partir de las 5 de la tarde Y quiero, licenciado, agradecer a la marca Cayani Que es auspiciador de este concierto Está muy contenta la comunidad estudiantil de la universidad Y están preparando todo para que el concierto sea un total éxito Perfecto, ahí estaremos apoyándonos Y dando a conocer a nuestra marca Cayani Es importante No sé si tienen alguna actividad Me estaba hablando realmente de algún evento Tenemos un evento Viene una persona estrella Un invitado especial a Honduras Se llama Larry Bandur Es un diamante verde Y él viene a hablarnos de la marca Cayani Es un escritor famoso Y va a contarnos la experiencia de cómo Cayani le cambió la vida Este evento se va a realizar el 9 de junio En el local de Cayani En el Centro Comercial Santa Mónica Ya tenemos un local ahí Y quiero invitar a las personas A las primeras 5 personas que me llamen Al 9995-0649 Le voy a dar un boleto gratis Que es este boleto Un boleto Y además Producto Le vamos a regalar Un sobre de Sunrise A toda persona que me llame Las primeras 5 personas ¿A qué número lo puedo llamar? 99-95-0649 Recuerden el evento es el día 9 de junio A las 7 pm En el local de Cayani En el Centro Comercial Santa Mónica He visto bastante euforia y alegría Por la presencia de la marca Cayani Ya en San Pedro Sula Yo creo que es importante Porque además de brindar salud Está dando la oportunidad de hacer negocio A las personas Y eso creo que es muy interesante Claro, y hay otro tema importante En cuanto a los negocios Porque para hacer negocios Se necesita conocer de negocios Y las redes de mercadeo La gente entra Y a veces no conoce el sistema Y los directivos de Cayani Han tomado una decisión fantástica Y la decisión es que Han creado una escuela de Hades El Hades es el primer paso Para empezar a escalar posiciones Y estamos trabajando En educar a las personas Que entren Para que se hagan el Hades Lo más rápido que puedan O sea, tenemos una escuela de Hades Que bueno, queremos felicitar La organización que tienen Porque están dando esta gran oportunidad A la gente Y en cuanto a la salud A la salud también La gente que está utilizando La marca Cayani Está teniendo muy buenos resultados Claro que sí Tuvimos a Angélica María Fajardo de Machivo Hace poco acá Yo le hice un testimonial en su casa Después de haber estado acá con nosotros Y lo que dice es impactante Una mujer que fue tocada con cáncer Y usted ahora la mira Y es una mujer que se mira normal Sí, así es Bueno, aprovechamos para saludarla También está disfrutando De las fiestas patronales En Trinidad, Santa Bárbara Bueno, para nosotros Para Vive el Domingo Es una alegría también Poder estar en una alianza estratégica Con Cayani Y poder dar a conocer Todas las características De este producto Y las oportunidades De hacer negocio con la marca Claro, claro Te invitamos Ahora invite a nuestro público Para el concierto Bueno, te invitamos Para el concierto Donde va a estar Javier Montiel y su grupo Y va a estar Cayani patrocinando Recuerden En el PUR El día Miércoles Y así es De junio A las 5.30 pm No se lo pierdan Porque va a estar Realmente muy bueno Gracias por ver el video ¿Puedo? Si a la vez No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Es que yo